Bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo video acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Mis queridos muchachos, hoy vamos a seguir hablando de las novedades que tenemos en este principio de año. Bueno, ya estamos en febrero, pero podemos seguir hablando de ellas. Y vamos a hablar de la tremenda marca china TCL, que la verdad que con el poco tiempo que lleva internacionalmente en el mercado de los televisores 4K, ha revolucionado bastante el sistema en lo que es América del Norte, Europa, presentando televisores de una calidad tremenda. Y de hecho, siendo los primeros en presentar televisores mini LED con su excelente, excelente, de hecho espectacular, serie 6 durante el 2020. Lamentablemente estos televisores no llegan a Latinoamérica, pero para toda la gente que nos ve, que estén en países que tengan la suerte de tener los televisores de verdad de TCL, les tengo las novedades para este año. Así que de eso vamos a hablar hoy día. TCL y su camino al 2021, qué novedades son las que trae. Vamos a hablar de OD0, vamos a hablar de las barras Atmos, vamos a hablar de todo. Así que bienvenidos acá entonces a TCL en este 2021 en Machina 4K. Bueno, mis queridos muchachos, como les mencionaba, TCL fue la primera marca que trajo mini LED al mercado con su espectacular serie 6 durante el 2020. El televisor R635 está disponible tanto de 55, 65 y 75 pulgadas, destacando brutalmente por tener una muy buena imagen gracias a una pantalla Quantum Dot, que cuenta con negros muy profundos, al ser el primer televisor que aplicaba la tecnología mini LED, de la que fueron absolutamente pioneros. Además eran televisor con Dolby Atmos, con Dolby Vision, etc. Recuerda, este es el único serie 6, que no te engañes si estás en Latinoamérica, busca serie 6 y te aparecen televisores como el P6, C6. Esas leceras no tienen nada que ver con lo que estoy hablando. Muchachos, la serie 6 es el R635. Si está en tu país, date con una piedra en el pecho porque tienes un excelente, excelente televisor, que la verdad que tiene todo lo que podrías desear y es el mini LED ya disponible y ya a la venta. Gracias al excelente trabajo que hicieron, se están peleando con Samsung y la corona por ser el televisor, por ejemplo, más vendido de Estados Unidos. Siendo que ambas marcas este año se van a enfrentar por primera vez en el frente Quantum Dot mini LED, que la verdad que viene a ser la gran guerra que todos esperamos ver qué va a pasar en este 2021. Bueno, es por eso que en la seda en 2021 había muchísimos ojos sobre la marca, viendo de qué forma podrían replicar su gran año o llevarlo más allá. La verdad que, sobre todo, sobre todo, como les mencionaba, pensando que su principal competidor internacional, que es la marca coreana Samsung, se sumaba a la tecnología mini LED. La verdad, muchachos, que TCL la ha hecho muy simple. Recuerden ese dicho que dice, si algo no está roto, no hay para qué arreglarlo. Algo que acá en Latinoamérica no escuchamos cuando vemos que arreglan 10 veces la misma calle. Nadie sabe para qué presupuesto es justificar. Pero la verdad que TCL acá ha hecho uso de esa filosofía, ya que para este año se va a continuar la serie 6 del R635 como su principal televisor 4K, ya que tiene todo lo que pueda necesitar. Tiene Quantum Dot, tiene Mini LED, tiene Dolby Vision, tiene Dolby Atmos, etc. Va a continuar siendo el televisor de este año en cuanto a 4K. Y la única, y bueno, no la única, pero la gran novedad de este año es la inclusión de los televisores 8K. Es decir, vamos a tener televisores 8K que van a contar con Quantum Dot y van a contar con Dolby Vision, Dolby Atmos y va a contar uno de ellos con Mini LED. Si algo sabemos de la marca china es el excelente trabajo precio y calidad que hace, por lo que esto podría poner quizás los primeros televisores 8K a un precio accesible del mercado y de gran calidad. Además, este año se va a trabajar con una nueva evolución de tecnología Mini LED, que TCL ha denominado OD0. Esta nueva tecnología o evolución del Mini LED es Mini LED también, no vayas a confundir que es Micro LED ni nada, sino es Mini LED. Va a permitir que los televisores Mini LED de este año sean aún más angostos que los del año pasado y contar con miles de lucecitas de Mini LED y muchísimas zonas en pantalla que la verdad que prometen negros impresionantes. Además, otra gran novedad de TCL para este año ha sido un incremento en tamaño con el debut por primera vez de su colección XL, donde la marca china va a debutar en la línea de televisores de 85 pulgadas con tres modelos. Uno de entrada serie 4, que va a ser bastante simple, 4K HDR. Luego va a haber una gama media, que va a ser un 4K HDR Quantum Dot de 85 pulgadas. Y sin duda el que muchos van a querer, que es el Mini LED Quantum Dot, que va a ser de 85 pulgadas, bueno, son todos de 85 pulgadas, pero que va a ser la estrella de la torta de esta línea XL o colección XL. La verdad, muchachos, es que suena maravilloso todo esto y me da una rabia que TCL Latinoamérica nos llene de leceras que no tienen nada que ver con esto. Rueguemos. Yo ruego, así como lo hizo Isense el año pasado, que pudimos ver que trajo un televisor para Latinoamérica decente, que creo que le fue bastante bien, porque acá hay consumidor, hay gente que quiere televisores de calidad y no me cabe la menor duda que el R635 Mini LED se podía transformar en uno de los televisores más vendidos del año si lo trajeran y lo marketizaran acá en Latinoamérica, donde ya televisores como los Quantum Dot, perdón, los QLED de Samsung o las líneas OLED del G se venden, se venden muy rápido. Entonces sería muy interesante que se hiciera eso. Además, como última novedad, les cuento que TCL se va a lanzar este año al mundo del audio presentando dos barras Dolby Atmos, que es francamente el debut de la marca en el mercado del audio y si sigue la estela de sus televisores, podríamos estar ante las barras Atmos más económicas del mercado. Nuevamente, recuerda que esto es para TCL en Estados Unidos, en Europa, internacional, etcétera, donde lleva sus gamas media alta, alta, donde lleva sus bonas televisores, donde el 2020 estuvo el R635, etcétera. Para Latinoamérica, TCL sigue porfiadamente con sus televisores muy de entrada y con un enredo de siglas y series que no tienen nada que ver con lo que les he mencionado ahora. Tú buscas serie 6 en un país latinoamericano y te salen televisores como el PC y el C6 que no tienen nada que ver con esto y son de una calidad brutalmente inferior a lo que te estoy hablando ahora. Si tú quieres saber si tu TCL es un... Si el TCL que te están vendiendo es realmente un serie 6 y no tienes por dónde ver que diga 635, tienes que fijarte que tiene que tener cuatro cosas. Dolby Vision, Dolby Atmos, Quantum Dot y Mini LED. Si no tiene eso, estás ante una gama inferior o una gama más antigua que se encuentra enmarañada en nomenclaturas locales, que es el gran, gran defecto que tiene TCL. La verdad, muchacho, es que me parece genial que TCL no evolucione porque, de hecho, el tremendo, tremendo televisor R635 no ha llegado a la mitad del mundo. O sea, acá en Latinoamérica no lo conocemos por foto. Entonces, me encantaría que este fuera el año que llegara ese televisor que pudiéramos tenerlo acá. Yo acá lo vamos a desmenuzar. Si yo llego a ponerle las manos encima, me pican las manos por realmente poder meterle las manos encima. Promete ser un excelente televisor y es un televisor que ya cuenta y va a ser marcado en la historia de la televisión por ser el primer televisor que aplicó MiniLED dentro de su tecnología, donde también tenía Quantum Dot, etc. Y hoy y este año van a salir prácticamente los que siguen la estela. Entonces, me parece que es un señor televisor y que ojalá, ojalá, ojalá lo tengamos hasta 2021. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video de novedades. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y faltan solo 8 días para que anunciemos el gran ganador de la Xbox Series X que vamos a regalar en nuestra Nación Machina en www.patreon.com.machina4k. Para participar, simplemente tienes que ser un patrón activo. ¿Qué es un patrón? A ver, patrón es como Kickstarter. Es una forma de financiamiento de creadores independientes para no depender de empresas, de auspicio de todo ese tipo de cosas tú creas una suerte como de membresía donde la gente te dona cierta cantidad mensual tú entregas beneficios, videos, que se yo nosotros tenemos discos Devo, Machina Help, tenemos varias cosas y gracias a eso se puede mantener, puede ir creciendo el canal nosotros pasamos de tener un programa a tener hoy día, casi todos los días tenemos programa y la verdad que funciona bastante bien entonces todos los que sean miembros activos de Patreon van a estar participando y el día 8 vamos a hacer un programa el día 8 o 10, el 10, perdón el 10 de febrero vamos a hacer un programa especial donde vamos a estar anunciando el ganador de Xbox Series X bueno, un abrazo gigante los quiero mucho, que estén muy bien, que tengan un excelente martes chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.